Hay que decir que necesitamos constituir un país de paz y seguridad para todos los ecuatorianos. Andrea, en estos 10 años, en el Ecuador, vemos la presencia de mafias italianas, mexicanas. El país se ha convertido en un sitio de paso para el tráfico de personas, tráfico de drogas y lavado del dinero. Además, la seguridad ciudadana está muy afectada. Las personas no viven tranquilas, ni en sus barrios, ni en sus ciudades. La pregunta suya se refiere a un tema muy especial. Si usted suma el número de policías y militares que existen en el país, la seguridad privada los supera en número. Por lo tanto, es indispensable profesionalizar a la seguridad privada, conceder a esos trabajadores de la seguridad todas las garantías laborales que requieren y convertir a la seguridad privada en un auxiliar importante de la policía para combatir todas las violencias que afectan a la paz ciudadana, al bienestar de todos los ecuatorianos. Candidato, mil gracias. Señora Viteri, el narcotráfico y los carteles de la droga sin duda han sido y son un fenómeno creciente en la región. En caso de usted ser la presidenta del Ecuador, ¿cuáles serán sus principales políticas para combatir el narcotráfico y el microtráfico? En el primero de los casos, se debe hacer una alianza con gobiernos amigos. Eso no se puede combatir solos, aislados del resto del mundo. En el segundo caso, en el microtráfico, sí. Este gobierno debe ser el único gobierno que creó una ley para apoyar o promover el microtráfico. Ahora nuestros hijos les venden drogas en las escuelas, en los colegios. Y la solución de este gobierno ha sido meter perros policías y perseguirlos en los colegios. Nuestras madres hacen turnos para proteger a sus hijos en los barrios. Cambiaron la tabla de multiplicar por la tabla del consumo de drogas. Prohibían tomar cerveza los domingos, pero a nuestros hijos les vendían la droga H para destruir sus vidas y también las de su familia. Voy a eliminar la tabla de consumo de drogas como presidenta de esta nación. Las madres tendrán un teléfono de auxilio donde no sea el patrullero el que vaya a verlos, sino una ambulancia. Y habrán centros de rehabilitación en todo el país, no solamente para nuestros niños, para nuestros jóvenes, sino también para cada una de nosotras, para poder detectar los síntomas de nuestros hijos y poderlos proteger aún con nuestras vidas antes de que sean arrancados de nuestro lado. Candidata Viteri, gracias. Señor Bucaram, en la misma línea que ha hablado la señora Viteri sobre acuerdos con otros gobiernos, quisiera preguntarle si está de acuerdo o considera necesario suscribir acuerdos bilaterales con otros países a fin de reducir el crimen organizado en nuestro país. Todo tipo de acuerdos que no nos lleve a renunciar a nuestra soberanía. La droga genera mayor inseguridad. Una de las principales crisis que nos deja este gobierno no es sólo la crisis económica, sino la crisis de valores en el tema de la droga. Y hay un responsable, la tabla de drogas de Alianza País. Vamos a derogar esa tabla de drogas que ha hecho que nuestros niños vayan a las escuelas ya no a aprender, sino a consumir. Venceremos la droga H porque el Ecuador se escribe sin H. Construiremos centros de rehabilitación y desintoxicación gratuitos en todas las provincias del país. Construiremos canchas deportivas de alto nivel para que nuestros jóvenes pasen más tiempo haciendo deportes y mucho más tiempo lejos de las drogas. Mejoraremos la relación con la Policía Nacional y la seguridad pública en general. Y vamos a asistir también a las cárceles. La paz no es sólo la guerra, la ausencia de guerras y conflictos. La paz es la presencia de la justicia. Vamos a llevar la justicia a las cárceles para acabar con este modelo corrupto de este gobierno. Gracias, candidato. Señor Lazo, han aquí hablado de las drogas. Gracias, muy gentil. Es el turno del señor Guillermo Lazo. Han hablado aquí de drogas y me encantaría saber su posición frente a la legalización de las drogas con fines medicinales y recreativos que está ocurriendo ya en algunos estados de Estados Unidos que lo han definido mediante consulta popular y también en países como en México. Hay que reconocer el avance de la ciencia y hay que dividir. Una cosa es la marihuana y sus propiedades medicinales y otra cosa es el otro tipo de drogas como la cocaína o la droga H que está matando a los niños y jóvenes en el Ecuador. Pero no podemos tomar una decisión aislado porque no vamos a convertir al Ecuador en un país o en un paraíso de las drogas. Tenemos que relacionarnos con todos los países del mundo junto con Colombia, Perú, los Estados Unidos, México, Europa tenemos que hacer una gran alianza para luchar contra el narcotráfico internacional. Respecto al consumo de drogas en escuelas y colegios en nuestro gobierno llevaremos a cabo un amplio programa de prevención de uso de drogas. Hasta el último año.